Bienvenidos, esto es Momentos de Telenovela, en esta ocasión con Vanessa Guzmán y es momento de una retrospectiva. Vámonos a la número uno, aventuras en el tiempo. Diversión, Barbie, ahora sí que, bueno, Fabi se llamaba el personaje, representando esa muñeca tan famosa, una villana muy dulce. La número dos es, siempre te amaré. Como el título lo dice, siempre te amaré y a veces no pasa. La número tres, Alborada. Uy, época, vestidos, diálogos intensos, grandes recuerdos, es una linda historia. Muy complejo, Perla, Perla, ahora sí que, bastante tremendita. Atrévete a soñar. Dichos, dicharachera. Me acuerdo del personaje que hablaba, Purépecha, entonces fue un reto también el poder involucrar un poquito esos aspectos, siempre manteniendo ese lenguaje. Y un personaje que además lo hice en homenaje a Cantinflas. Por la forma de hablar, procuré que ciertos diálogos que tenía y la forma de actuar se asemejar un poco, sin hacer ni una réplica, pero como mujer sería la primera vez que un personaje femenino hacía referencia a la forma de hablar tan urbana como lo tenía el maestro Cantinflas. Y la número cinco, Soltero con hijas. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente a las mujeres, así que hay que enaltecer y aplaudir a todos los hombres que lo saben hacer dignamente. Sí, también, por las circunstancias, pues ahora sí que a veces uno no las elige, hay otros tantos que sí, pero bueno, pues creo que hoy por hoy nos podemos abrir un poquito más los ojos de cómo también se vive la otra parte, ¿no? Porque siempre pretendemos que seamos las mujeres las que nos acepten los hombres cuando tienes hijos, entonces también hay que ver del otro lado cómo una mujer puede o no aceptar a un hombre que tiene a cargo tres hijas. Porque siempre queremos que nos acepten con el paquetito, mi reina, pero pues también eso sucede del otro lado. Mi querida Vanessa, ¿qué te pareció la elección de estas telenovelas? Increíble, porque son telenovelas que marcaron, que dejaron huello en mi carrera, este, creo que elegiste las mejores. Muchísimas gracias a ti y felicidades por formar parte de la historia de las telenovelas en México. Muchas gracias. Esto es Momentos de Telenovela.